Hay algo en mí que me roba el gozo La tristeza que tengo cuando solo estoy Hay algo que me roba las respuestas Los conflictos que tengo con las personas Algo hay que me roba mis bendiciones Y es como veo yo la iglesia Ahora deseo buscar ese evangelio Todos son respuestas del pacto Todas las cosas son mi visión El campo dado para mí es mi sueño Toda cosa la practica es Todo el futuro es obra maestra Este es el permanente del CD-D.I.P. Hay un dueño en mí que me da el gozo Cuando solo estoy él está conmigo Hay un dueño en mí que me da respuestas Él está conmigo con Emanuel Hay un dueño de las bendiciones en mi vida La unidad de Dios en la iglesia Ahora deseo disfrutar este evangelio Todos son respuestas del pacto Todas las cosas son mi visión El campo dado para mí es mi sueño Toda cosa la practica es Todo el futuro es obra maestra Esto es el remanente del CD-D.I.P. El calvario, el olivo, aposento alto de marcos Mandato celestial llamado emisión Obvio, necesidad absoluta Un corazón, todo corazón, continuación Solo respuestas únicas Recreación 24, 25 y eternidad Todos son respuesta del pacto Todas las cosas son mi visión Están de campo dado para mí Es mi sueño Toda cosa la practica es Todo el futuro es obra maestra Esto es la respuesta Y así vivía en fin Remanente Remanente